La palabra Dabar en hebreo quiere decir tanto palabra como cosa, porque las palabras se traducen en cosas, las palabras se traducen en sucesos. De modo que lo que se dice, verdad o mentira, tiene todo que ver con lo que se vive, verdad o mentira. Lo que se dice, definitivamente, modifica lo que se vive. Y de lo que se vive, nace de algún modo también lo que se dice. La Torah no prohíbe mentir. La Torah prohíbe dar testimonio falso. Cuando uno dice algo que en la realidad no es verdad, de alguna manera, al decirlo, uno está modificando la verdad de la realidad. Por ejemplo, cuando el rebe de Lubavitch, Zihran Tzadik Libraha, anunció que la guerra de Gog y Magog ya pasó, aunque ninguno de los detalles de la profecía tuvieron lugar, de alguna manera entiendo yo que quiso decir que si nos atrevemos a creer que la guerra de Gog y Magog ya pasó, y la guerra de Gog y Magog es la llave para la revelación de Mashiach, para la revelación de la Geulá, de la redención completa, entonces, de verdad, esto ya habrá sucedido. Y eso es una clave, porque técnicamente se trata de una mentira, en tanto, la profecía no se cumplió. Pero, en realidad, es una mentira que viene a salvar, viene a querer salvar lo que tiene que suceder en la realidad. Y me atrevo a creer que, seguramente, si así él lo dijo, si la mayoría del pueblo de Israel lo hubiera creído, que la guerra de Gog y Magog ya pasó, y por consiguiente que la revelación de Mashiach ya está entre nosotros, entonces, así habría sido de verdad. Lo mismo, por ejemplo, cuando hace unos 100 años, y de modo mucho más preciso, hace poco menos de 50 años, se inventó la historia hacia atrás de un pueblo palestino, de un pueblo árabe palestino, oriundo, y que vive en la tierra de Israel desde siempre, y que los sionistas vinieron a atacarlo y a sacarlo de su sitio y demás, y que, por consiguiente, los sionistas y el pueblo judío son invasores en la tierra de Israel. Eso es una mentira que viene a cambiar hacia atrás la realidad, y a generar, por consiguiente, hacia adelante un curso de los acontecimientos, completamente dislocado de lo que habría sido, si no hubiéramos modificado la realidad hacia atrás. Habríamos podido vivir en paz, aquí, en esta tierra, todos sus pobladores, sin ningún problema, pero a partir del hecho de haber generado hacia atrás una realidad previamente inexistente, de la existencia de alguien que pasa a ser oprimido por otro alguien que pasa a ser opresor, a partir de eso generamos una realidad nueva, hacia adelante, inventamos una realidad nueva hacia adelante, de opresor y oprimido, de guerra permanente. La mentira es siempre una dislocación de la realidad. Shlomo Amélech, el rey Salomón, de algún modo mintió respecto de sus verdaderas intenciones, cuando frente a las dos prostitutas dijo, bien, cortemos el niño y démosle la mitad a cada una. Él no se propuso en ningún momento cortar a ese niño por la mitad. Él supo que, pronunciando la mentira de su intención, la verdad iba a salir a flote. Y esa mentira vale. De alguna manera la mentira no tiene valor de bien o de mal en sí misma. La pregunta es si lo que yo modifico hacia atrás o en presente es algo que viene a modificar para bien o para mal. Es algo que viene a ayudar a que lo que acontezca a continuación sea lo que de verdad es bueno que acontezca o sea lo que de verdad es malo que acontezca. La mentira, cuando yo le digo a alguien que es brillante y en realidad podría ser brillante, pero no lo es, y yo le doy ánimo para que él se crea que es brillante y empiece a actuar como tal, entonces es una mentira buena. Porque mentira de verdad no es mentira. Mentira de verdad es cambiar las causas para mejorar, para enderezar el camino que sus consecuencias van a tener que seguir. De esa manera, Javerim, es como venimos trabajando todo el tiempo en decir el Mashiach está en la puerta y no tenemos de verdad pruebas, pruebas sensibles de que el Mashiach está en la puerta. lo que tenemos es la certeza de que si lo creemos somos capaces de despertar en nosotros Mashiach, somos capaces de despertar en nosotros la hipótesis, la realidad de la eventualidad de la geulá, de la redención en los corazones privados, todos y de cada quien y cada quien en derredor y así tornar a lo que en palabra fue mentira en una verdad en realidad. Gracias por acompañarme. Shalom para todos.